Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Gracias. 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 Gracias.